Hola, ahora sí vamos a empezar. Muy buenas noches, un gusto saludarles. Soy Roger Belaguer, soy Vallejos, y esta oportunidad vamos a hablar un poco, un poquito del tema interesante, sobre todo, Guía Divina con Ángeles. Para esta oportunidad nos va a compartir la información la doctora Sugei Rojas, es neurocirujana de profesión, también asimilada a la policía, es comandante de la Policía Nacional del Perú. Y pues vamos a darle un fuerte abrazo virtual y las palmas virtuales para Sugei Rojas. Adelante, Sugei, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Agradecer y honrar su tiempo de estar acá. Para mí, encantada de poder compartir esta hermosa oportunidad y hablarle de qué son los ángeles, ¿no? ¿Cómo así yo tuve conexión con ellos? Vamos a agradecer a Luisni por estar acá, a Miguel Córdoba, a mi gran amigo Roger Belayarse, por esta oportunidad. Muchos dirán, ¿cómo se inicia, no? ¿Cómo se inicia la conexión con Ángeles? ¿Cómo Sugei hace ese trayecto? Bueno, para empezar, como dice Royal, yo soy neurocirujana de profesión. Para mí, antes de la pandemia, era de que todo era medicina basada en evidencia. Como ustedes pueden darse cuenta, los médicos trabajamos en todo lo que sea medicina que se prueba, ¿no? En cambio, en la parte espiritual, muy poco lo tenemos. Pero, ¿qué pasa en la pandemia? Todos en casa, confinados, preocupados. ¿Qué nos va a pasar? Nosotros estamos expuestos del día a día al COVID. Entonces, Sugei hace un alto a sus actividades. Sugei siempre ha sido la mujer que corre de un lado a otro. Sugei trabajaba en varios lados, ¿no? Entonces, esto de la pandemia marca en ella y dice, ¿qué está haciendo Sugei? ¿Por qué Sugei no para? ¿Por qué? Entonces, empecé a tomar conciencia de que algo hay más allá de lo que nosotros tenemos a simple vista. Entonces, empecé con la meditación. Empecé a hacer yoga. Y bueno, pues, me gustaba, ¿no? Porque podía poner en calma mi mente, la famosa calma mental, que siempre había buscado Sugei. Pero por el trabajo no lo podía hacer, querida. Entonces, se me presentó por Facebook un aviso, ¿no? De, vamos a hacer la meditación con los ángeles. Fija interesante. Todavía era incrédula. Todavía Sugei no conocía a los ángeles. Entonces, empezamos la primera meditación. Sugei le pasó algo raro en la meditación. Sentía cómo sus manos se movían. Y yo dije, ¿qué? Esto no me puede estar pasando. A ver, a ver, a ver, un momento. ¿Qué está pasando mientras yo cierro los ojos? No pienso en lo que es el ayer ni el mañana. Solo estoy pensando en el presente. Y me estoy dejando llevar por lo que me están diciendo. Y mis manos se seguían moviendo. Dije, no, 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 estoy mal, estoy mal. Dije, no puede ser esto. Entonces, como que no quería creer. ¿No? Porque para Sugei todavía era medicina basada en evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que tú me estás diciendo me lo tienes que comprobar científicamente. Bueno, mi mente todavía estaba cerrada. No estaba aperturada. Vamos a la siguiente meditación. Otra vez sentía una energía. Una energía diferente. Era una energía bonita. Que Sugei le hacía vibrar cada parte de su célula. ¿Qué está pasando? Dije, ya, dos veces. No creo que Sugei se esté imaginando. Tercer día de meditación. Lo mismo. Entonces dije, ok, aquí hay algo diferente. Me voy a dejar llevar por esta bonita energía. Pero otra vez el trabajo, más casos se presentaron durante la pandemia. El trabajo médico fue cada vez mayor. Yo trabajaba desde casa. Yo contestaba el teléfono. Ni bien cortaba la llamada, ingresaba otra llamada y otra llamada. Y por el agotamiento del trabajo, Sugei pierde la conexión nuevamente. Y a esa parte que se estaba aperturando, porque es una apertura, ya no la sentía. Y cada día el trabajo iba consumiendo nuevamente a Sugei. Ya no por el salir de casa. Ni desplazarse a otro lado. Sino era en la misma casa. Sugei sentía el agotamiento por el sufrimiento de cada persona que llamaba para decirme, estoy mal, no puedo respirar, qué puedo hacer. Y nosotros dábamos indicaciones desde casa. Imagínense para nosotros lo frustrante que era hablar desde casa. Y no poder ir a ver al paciente. Porque nosotros siempre ha sido en la medicina, en el tema de que yo veo al paciente, toco al paciente, analizo el caso. Pero Sugei ya no podía hacer eso. Entonces, dije, ok, algo tiene que ser diferente. Si ya una vez tuve conexión con ellos, puedo seguir haciéndolo, pero mientras yo me deje guiar por ellos. Nuevamente, Sugei empieza a meditar. Y sentía su energía. Porque ellos, o sea, dice que cuando nosotros estamos aperturados, ellos logran hacer conexión con nosotros. Entonces, Sugei dijo, ok, me voy a aperturar. Porque aquí hay algo diferente, es otra energía. Una energía que me hacía bien. Una energía que sumaba a mi vida. Entonces, otra vez Sugei vuelve a meditar. La conexión cada vez era mayor. ¿Alguien me quiere hacer alguna consulta? Mientras Sugei, a ver, si alguien nos quiere hacer una consulta, a ver, si están activos acá. A Sugei le gusta mucho el número ocho. A ver, vamos. Creo que no están acá. Sí, interesante el tema. Sugei, a mí también estaba entrando en tu historia. Estaba entrando en tu historia. Pero, ¿qué opinas si bajas un poquito la cámara para poder centrarlo? Mucho, un poquito menos. Ahí. Un poquito menos, un poquito menos. No, sube, 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 sube. ¿Sube, sube, sube? Ahí está bien, ahí está bien. Sí, gracias a mi hijito, Roger. ¡Hola! Mi hijito, también Sugei es mamá presente. Tiene un hijito de tres años. Ahí está excelente, perfecto. ¿A ver, sí? Se ha conectado Miguel Córdoba, es un gran amigo de Ecuador. ¡Hola, Miguel! ¿Alguna pregunta de repente, Miguel? Es un gran amigo de Ecuador, hemos hecho negocios anteriormente. Tu micrófono, Miguel. Ahora sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está, mi estimado líder Rogers? Acá, pues, desde Ecuador. En la ciudad hermosa de Cañar. Cañar me encuentro. Una altura muy fría, pero estoy aquí escuchándole. Pues, gracias por la invitación, mi estimado líder Geiser. Roger, Roger. Perdón, perdón. Perfecto. Seguimos con la historia de Sugei. ¿Cómo Sugei se le va a conectar con Los Ángeles? Entonces, en estos días de agotamiento, Sugei cierra los ojos y dice, voy a meditar nuevamente, pero yo sola. Y cada vez que meditaba, decía, ¿cómo puedo seguir ayudando a esta gente que estaba pasando por todo este problema? Pedía apoyo divino. Inconscientemente, porque no lo hacía consciente. Entonces, me decía, cuando ellos llamen a ti, trátalos con amor. Porque eso es lo que ellos necesitan en este momento. Amor. Que escuchen amor. Porque no solamente es que te vean, sino que te escuchen. Y que ellos sientan que tú estás identificada con su dolor. Que a pesar de no podernos tocar y verlos directamente, ellos se sientan bien con lo que tú les digas. Entonces, decía, ok, voy a hacer eso. Y cada vez que yo conversaba con ellos, les decía, tú eres valiente, tú eres fuerte. Esto a ti no te va a vencer. Y era la guía divina de ellos. Y uno de mis mentores que hacía yoga decía, ¿no? Los ángeles, ¿cómo se comunican con ustedes? No tenía ni idea. Pero nos dijo, ellos se comunican a través de números. Cuando uno ve constantemente un número, ellos te quieren decir algo. Porque cada número tiene un significado. Se comunican a través de plumas. Cuando uno en su cuarto, ¿no? No tiene aves, pero te llega una pluma. Significa que los ángeles están queriendo hablar contigo. Entonces, eran las formas de que ellos se comunican. Y realmente es cierto. Porque cuando uno empieza a tomar conciencia de que ellos quieren comunicarse con nosotros, las señales se van presentando. Y es así como Sugei hace un retiro espiritual. Se va al Cusco. Porque Sugei quería conocer su propósito de vida. Ya Sugei es médico. Cosa que lo visioné desde muy pequeña. Cuando yo iba al hospital, porque Sugei sufría mucho de procesos respiratorios, veía ahí donde está el nombre del médico, veía el nombre de doctora Sugei Mireia Rojas Mesa. Yo tenía apenas ocho años. O sea, mira cómo uno ya trae esto para poder visualizar, pero desconoce que es una visualización. Entonces, yo cuando me voy al Cusco por segunda vez, y me voy netamente a Calca, no paseo por ningún lado, me voy siete días con un grupo de empresarias, porque pedía que me digan cuál es mi propósito de vida, qué he venido a hacer aparte de lo que yo ya sé, aparte del ton que Dios me lo ha dado. Entonces, ahí cuando estoy en Calca, hay una mayor conexión con ellos. Y ellos me dicen, porque una de nuestras coach, nos dice, chicas, estoy embarazada. Y viene una canalización hacia mí, porque sí, ellos ahora es un, o sea, ellos no conversan contigo, sino te mandan mensajes. Y yo siento que ellos me dicen, ok, felicita a tu coach, porque va a ser mamá y va a tener un hijo varón. Y yo le digo, pues a mi coach me acerco y le digo, felicitaciones porque el varón, el príncipe que tanto deseabas, ya está en ti. Y yo sé qué sorprendida, porque me dicen, ¿tú cómo sabes que yo estoy embarazada? ¿Cómo? Es que me lo acaban de decir, le digo. Y va a ser varón. Mira, yo también tengo señales de eso, me dice, porque me he ido encontrando carritos en el camino, pero hasta el momento no me he hecho ninguna ecografía. Ok, le digo. Y cuando, estamos en agradecimiento, el primer día que llegamos, había una gran fogata, estaba al costado nuestro el río, teníamos a la presencia del aire, empezamos a agradecer. agradecer. Y cuando, en eso del agradecimiento, decimos, porque todos solamente éramos mujeres, éramos 20 mujeres, y ellas quieren decir gracias al linaje femenino que está acá, algo en mí dice, no, porque no solamente son mujeres, también hay que agradecer y honrar a la presencia masculina que viene en camino. Y cuando yo digo, chicas, un momento, antes de hacer el agradecimiento de mujeres, vamos a honrar esta, a la presencia masculina que está con nosotros. El fuego se abrió. El fuego se abrió entre la, entre nosotras, dos que estábamos, la coach estaba al lado mío, se abre el fuego hacia nosotras, y es como que nos dieron un abrazo, y todas las, los pequeños fueguitos salen, y todos nos asustamos, fue porque se abrió un, o sea, dos brazos se abren, y después se vuelven a cerrar. Y algo en mí me dice, tranquilas, porque la presencia masculina está siendo honrada en este momento. Y es ahí cuando yo siento de que la mayor energía de esto tan bonito, que es la conexión con ángeles, ¿no? Y desde ese momento yo doy más, más apertura a esto. Y siempre van diciéndome mensajes, ¿no? Por decir, en este momento tengo un mensaje, para alguien que está acá. No sabría decirle a quién, pero me están diciendo, díselos. Y en la persona que resuene, que agradezca. Hay alguien que, que, que el mensaje es el siguiente, ¿no? Dice que solo suelte y confíe. Espero que ese mensaje llegue a alguien que realmente está esperando esto. Entonces seguimos así. Y es así como suelte empiezan las conexiones y hace más el énfasis de la numerología. Aún estoy en el proceso de seguir aprendiendo, porque la conexión con ángeles es bien grande. Dice, es como una universidad que tiene diferentes carreras. Porque justo estaba conversando con una amiga astróloga de esto. Y le digo, mira, esto es lo que me pasa, ¿no? Que hay momentos en que siento una gran conexión de apertura y me dicen las cosas. Y me dices, oje, y no puedo creer porque tú sin estudiar tienes un canal muy aperturado de esto. Y sería bueno que profundices más. Y le digo, sí, por supuesto. Pero lo voy a hacer, ¿no? Me gusta compartir lo que yo he estado viviendo con la gente de acá, porque sí hay momentos en que mis amigos me dicen, ¿y qué mensaje tiene para mí Los Ángeles? Los Ángeles no nos mandan mensajes para cada uno, sino esa apertura se da solo y espontáneo, ¿no? Cuando alguien me pregunta, ¿qué mensaje hay para mí? Si es que ellos deciden dármelo, yo se los hago llegar. Pero yo no puedo estar preguntando muchas cosas, pero sí lo que yo les puedo sugerir es que ellos dicen, si ustedes necesitan de mí, pidan mi apoyo divino porque yo estoy con cada uno de ustedes, solamente que porque no estamos aperturados, no podemos recibir ese mensaje. Y si cada uno se apertura, lo va a poder hacer. Solo necesitamos apertura. Apertura a esta energía, porque ellos son energía, son seres de luz, que nosotros no los podemos tocar ni palpar, solo se siente la energía. Si alguien me quiere preguntar, ¿y cómo son? ¿Es como los pintan? Realmente no podría describirlos cómo son. Simplemente que es una gran energía, pero es una energía que te llena, que te hace sentir bien. Es como que es una electricidad que te pasa por todo el cuerpo, pero una electricidad para tu bien, y también te advierte, pues obviamente a peligros, que tengas cuidado con cosas que quieres hacer y no son para tu bien, pero a veces uno de tercos, no decidimos seguir adelante. Pero es mejor prestarles atención, porque ellos siempre quieren lo mejor para nosotros. A ver, en los que estamos acá, ¿alguna vez a alguien de ustedes le ha pasado algo similar como me pasa a mí? Y no se han dado cuenta, no saben qué es. Me gustaría saber. A ver, tú, Roger, tú también que manejas esa energía alta. Sí, efectivamente es ok. En mi caso, no he nombrado ángeles. Sí tengo algunos conocimientos que obviamente cada uno de nosotros tenemos ángeles, pero en realidad yo le he pedido a Dios, y la información que me viene siempre es porque le pido a Dios, y siempre se me vienen informaciones nuevas que yo nunca se me hubiese ocurrido encontrarlas. Y ni siquiera yo, por ejemplo, sé muchas teorías, sé muchas teorías porque esa información, es como mucha gente dice, oye, se me prendió el poquito. A mí se me prende cada rato una cosa así. ¿No? Y hay informaciones que ni siquiera encuentro en el libro. Y tanto investigar por ahí, por ahí que hay una que otra cosa, pero en realidad sí, también tengo eso, ese podría ser un don. Yo creo que todos tenemos el don, sino que como no estamos aperturados, no aperturamos los canales que están obstruidos. Hay ciertos canales que están obstruidos, y como están obstruidos, no dejan fluir la energía. Y como no fluye la energía, pues no se prende el poquito. Es por eso que, es por eso que mucha gente, pues este, hasta se muere, ¿no? Sin, sin, sin prender el poquito, ¿no? Sin conectarse con la inteligencia infinita, sin conectarse con Dios. Pero, bien, suje, en verdad, el tema que se toca hoy, este, cómo conectarse con tus ángeles, ¿no? Es importantísimo. No sé, de repente, ahí en el público, las personas que están conectadas, ¿quién sabe que ir a preguntar algo, ¿no? No sé, a ver, hagamos así un, a ver, ¿quién se anima a preguntar? ¿Qué le dicen sus ángeles? A ver. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? A ver, ¿quién se trae a preguntar? Vamos a ser tímidos, o son temidos, una de las dos cosas, ¿son tímidos o son temidos? Sí, sí, buenas noches, soy este Luis. Ah, siga, siga. Hola, Luis, Luis. Sí, sí, una consulta, yo tengo entendido que hay muchas, no sé cómo este llamarle, si es formas de conectar con los ángeles, y siempre he escuchado de un tema que eran los registros akashicos, ¿ustedes saben algo al respecto? No tengo la información sobre los registros akashicos, yo también lo he escuchado, pero el mensaje que me están dando al respecto es, nosotros tenemos, o sea, nosotros, esta vida que la vivimos, es una continuación de otras vidas anteriores que las hemos tenido, según lo que me están comentando en este momento, y es un recordar de lo que tú ya hiciste en tu anterior vida, por decir en mi caso, yo en mi anterior vida yo he sido ya espiritual, por eso es que para mí es solo un recordar, y como que en esta vida que estoy, simplemente ya he venido a cerrar ese círculo, por eso es que ya la apertura, que yo no la quería tener porque no era el momento, porque todo llega a su momento, recién se ha dado, y poco a poco igual se van a ir mostrando los caminos, porque uno ya tiene un camino designado, y en mi caso es este, y solamente voy a seguir, o sea, voy a dejarme llevar, es el mensaje que me están mandando en este momento, sobre el tema de registros akashicos, yo sé que existe, que se estudia esto, pero esta es la información que me están mandando para ti. Ok, ok, muchas gracias. Gracias a ti. Ahí Miguel quería preguntar, si estamos bien. Deshabilita tu micrófono, está silenciado, ahí está Miguel. ¿Cómo está mi estimado líder George Boyer? Bueno, yo estoy la primera vez aquí en este Zoom, todavía no entiendo el tema, pero me gustaría pues compartir, ¿no? Sobre los ángeles, que dice, pues yo creo en los sueños, también pues, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un arte de, de pues no sé si por allá, por Perú exista, o saben de la, del arte de la, de lo, de lo antiguo, del tratamiento sobre los ligamentos, sobre los huesos, pues yo, yo sé ese arte, pero no es que porque alguien me enseñó, sino que, yo solamente sabía que mi padre, así ese trabajo, pero yo no lo conocía a mi padre, cuando él falleció, pues yo era muy niño todavía, y pues mi abuelito también sabía, pero yo, tampoco lo he visto a mi abuelito trabajar en eso, porque ya era muy mayorcito a la edad que yo tenía, de lo que me acuerdo, pero, yo me acuerdo cuando tuve 15 años, pues yo le soñé a mi abuelito, y soñé que, me dijo mi abuelito, come un lado de mi mejilla, y pues yo cogí un pedazo de la mejilla, y lo comí, me comí ese pedazo de la mejilla, y desde ahí, se me abrió, ese, esas ganas de poder hacer el arte, de lo que ellos sabían, mi abuelito sabía, y mi papá sabía, eso es lo que yo tengo, hasta ahorita, una, una creencia que sí puedo, y lo estoy haciendo, y con eso vivo, y con eso mantengo mi familia, es mi estimado, digo, que es un ángel, que nos ha llegado a cada persona, no sé si por ahí voy, así es, eso ya, o sea, como no, es que lo, lo más probable, es que en tu anterior vida, has hecho ya este trabajo, y en esta vida que tienes, es un recordar, por eso es que no has necesitado estudiar, simplemente fluye, porque ya lo has hecho, es un recordar, nada más, oh ya, si así es, bueno pues, eso es, muchas gracias, muchas gracias por, hacerme entender la conciencia, porque yo digo, pero pues como, como es lo que yo aprendí, si yo, nadie me ha enseñado, nunca he visto lo que hacen, solamente fue, de lo que me comí, el pedazo de la, de la mejilla de mi abuelito, y nada más, y así pues ahora, yo trabajo con mucha gente, enseña a mucha gente, yo si voy enseñando a la gente, al que decida aprender, yo le voy enseñando, como se hace el trabajo, tengo de hecho, tengo algunos discípulos, ya aprendido, están trabajando, han mejorado su, su vida económica, han recuperado su familia, y así, hemos, hemos trabajado, en tratar de ayudar a la gente, yo para mí, que esos, somos ángeles de luz, que formamos vidas, eso doy a entender, señorita. Miguel, me permites darte, un mensaje, que me han mandado para ti, me permites darte el mensaje, claro, claro, gracias, me dicen, que tú has sido, un gran maestro, en tus vidas anteriores, por eso, es que en ti, nace, de forma, espontánea, el querer, seguir, enseñando, porque, ya lo has hecho, y ahora, el cierre, de este ciclo, es que tú, sigas enseñando, para que tú, no te vayas, con el conocimiento, que ya lo has adquirido, anteriormente, gracias a tus enseñanzas, cada uno, de tus alumnos, puede llevar, el sostén, a su familia, sí, sí, gracias, eso he visto, he visto yo, en tantos amigos, compañeros, les he enseñado, yo no sé, cómo tengo esa gana, de hacerlos, oiga, de aquí, para yo irme, a una ciudad, yo gasto mi pasaje, yo gasto, mi alimentación, les ayudo, dos, tres días, y les enseño, y me regreso, con esto, yo llego, yo, yo, eso me llena, digo, gracias, lo hice, lo hice, estoy tranquilo, justamente, ayer, ayer, anteayer, el viernes de la noche, yo viajé de aquí, nueve horas al norte, cerca de frontera con Colombia, nueve horas, llegué para allá, conversé con unas pocas personas, les enseñé, lo poco que alcancé a hacerlo, conversé con algunas personitas, y por último, me fui donde una señora mayorcita, una ya mayorcita, me comunicaron que está enfermita, pues, me fue a visitarle, no tanto regalo, me fui con los pancitos, que le encanta el pancito de leche, me fui, y ella, y ella dijo, no me conoció, me dijo, usted, no le conozco, dice, no le conozco, ¿quién es usted? le digo, soy su nieto, mi abuelita, le digo, soy su nieto, y ella se ríe, dice, no, yo no tengo nietos, dice, porque esa señora no tiene hijos, y ya es mayorcita, vive con la sobrina, y los hijos de la sobrina, dice, yo no tengo nietos, dice, yo no tengo nietos, quisiera tener un nieto, pero aquí estoy yo, le digo, soy su nieto, y la señora empieza a salir sus lágrimas, dice, ven mejor te acércate y te abrazo, me abraza, los abrazamos, la señora lloró, yo lloré, oiga, fue algo, algo que me llenó, algo que me llenó, me tranquilicé, regresé, para acá, llegué aquí a las seis de la mañana, viajé toda la noche, estoy aquí, pero gracias, gracias a Dios, pues es lo que me da la paciencia, el llenar de amor, a otra persona, el fluir, ese poquito que yo sé, eso es lo que yo hago, mi estimada señorita. Miguel, es una, tu don de servicio, tu don de agradecimiento, por todo lo que recibes, lo estás volcando en esa señora, y todo lo que ella siente, a ti te genera abundancia, es algo tan bonito, porque mira, no la conoces, te desplazas, y eso te llena a ti, ¿por qué? Porque tus pensamientos son positivos, tu emoción es desde el amor, y tu acción es buena, entonces tus resultados son extraordinarios, eso es la forma de cómo tú vas ganando más energía, porque tenemos que acordarnos de que nosotros somos energía, cuanto tú te sientas bien, porque tus pensamientos son positivos, más tu acción es desde el amor, todo es cada vez mejor, yo no se siente bien, y esas cosas llenan, porque tú estás vibrando en alto, que es lo que se quiere, ¿no? Entonces, con esa vibración que tú tienes, la persona que llega a ti, con el solo hecho de tocarla, tú la sanas, porque nosotros tenemos que recordar, que la persona viene por dos problemas, uno que aparentemente es físico, y el otro problema que es emocional, que para la persona no es emocional, que todo su problema es físico, pero cuando uno empieza a investigar, en ese momento, nos damos cuenta de que le pedimos todo, yo te hablo del caso médico, ¿no? Le pedimos todos los exámenes, pero yo ya sé que esa persona, su problema no es físico, sino el tema emocional, ha hecho que se presente, el síntoma como físico, tú le pides todos los exámenes, y todo sale negativo, y empiezas a hablar con ella, ¿no? Ajá. Y le dices, ¿qué es lo que has estado haciendo, o qué eventos ha sucedido, para que tú empieces a tener la dolencia, y recién ella empieza a recordar, y empiezas a indagar, y el tema es netamente emocional, y tú le dices eso, y ella dice que sí, y empieza a cambiar eso, y la dolencia física se va, así, ¿no? Entonces, no es un tema físico, sino lo emocional, está somatizando, es lo que le decimos los médicos, la somatización, tú físicamente no tienes nada, pero si no curas la parte emocional, estás generándote síntomas de dolor, y eso es lo que, por decir ahora, lo que me pasa frecuentemente, ¿no? Porque nosotros como médicos, desarrollamos de acuerdo a las especialidades que, que realizamos, nuestros ojos nos van a llevar a lo que nosotros hacemos el día a día, por decir en mi campo, yo siempre veo, porque somos neurocirugía, opera, cerebro y columna, yo la persona que ingresa al consultorio, ya lo estoy observando como habla, como me mira, como camina, porque para mí, ese es el referente de como ingresa la persona, sin que ella me diga nada, yo ya estoy viendo, si camina mal, es porque tiene la dolencia incondumbre, si la carita está caída, es porque el problema puesta en el cerebro, entonces yo ya estoy haciendo unidad clínica, desde que ella ingresa, sin que ella me diga nada, después ella empieza a hablar, y yo ya estoy, en mi cabeza se están haciendo todas las conexiones, de qué puede ser lo que le está pasando, y en menos de 30 minutos, yo ya estoy haciendo qué diagnóstico, así que le voy a pedir, o simplemente ya estoy diciendo, de que todo lo que ella tiene, es directamente emocional, y empiezo a preguntarle, a preguntarle, que realmente sale, el tema emocional, ¿no? Yo tenía un paciente, muy jovencito, bueno, hace poco, jovencito, jovencito, y viene con dolencia, después de que, le duele articulaciones, le duele espalda, y dije, qué raro, o sea, jovencito, y con todo esto, es raro, ¿no? Que un joven, venga con tantas dolencias, como si tuviera 80 años, ni un paciente de 80 años, me viene muchas veces así, pero su tema, era muy delicado, de la parte psicológica, que le había pasado, cuando era niño, y se lo dije, ¿no? Y él se aperturó a mí, porque, para nosotros poder, ingresar más a fondo, tenemos que pedir permiso, si él accede a darnos permiso, podemos seguir, indagando más cosas, y para, para su, su mejor bien de él, ¿no? Porque todos queremos gozar de buena salud, es importante, ¿no? Pero eso tiene que estar en armonía, o sea, tu parte física, con tu parte mental, tiene que estar en, una balanza, que ninguna de las dos, esté desequilibrada, él se aperturó, conversamos, ya lo, de cuál podría ser, su mejor solución, y espero que, que esté mejor, ¿no? para que, él pueda seguirse desempeñando, porque es un gran profesional, joven, a pesar de lo que le había pasado, en la actualidad, era un gran profesional, pero que, en algunos momentos, las cosas, se salen de desequilibrio, y empieza, con la somatización, así es, mi querido Miguel, te felicito, por esa labor, que haces, realmente, es algo, tan agradable, escuchar, de que, todavía, hay seres humanos, con ese don de dar, ¿no? y que, que se sume, que se sume, que se sume, porque, eso nos, genera energía a todos, cuando una persona, te dice gracias, de corazón, ¿no? Gracias, que Dios te bendiga, es paz, tu energía, se siente muy bien, y cuando tú vas observando, una persona, cómo ingresa, cómo, o sea, cómo su enfermedad, la va consumiendo, y tú vas dando, un poquito, de, de lo que tú sabes, el tiempo, la paciencia, el amor, que es importante, es como, de lo que empieza mal, se va sumando, a su mejoría, a su mejoría, y al final, todo va bien, y el que ellos te digan, gracias, es algo que te llena, pero, intensamente, para nosotros, los médicos, el que el paciente, nos diga gracias, de corazón, nos llena, nos llena bastante, y eso hace, que cada día, nos mejoremos, cada día, nosotros, nos sintamos, con mayor deseo, de servir, porque nuestra profesión, es de servir, netamente, así como la tuya, Miguel, igual, igual, gracias, muchas gracias, eso me da, unas palabras, más, Ana, más ganas, de seguir sirviendo, a la gente, muchas gracias, bendiciones, gracias, Miguel, igual, bendiciones para ti, gracias, excelente, abrazados, no es, no es, abrazos, a la distancia, excelente, que llegan, con nuestra energía, lo sentimos, lo sentimos, aquí, mente, y corazón, lo sentimos, mira, Miguel, tú acabas de decir, la palabra mágica, mágica, porque mira, cuando yo empiezo, una conexión con ellos, siempre me han, me han hecho así, mira, así, así, y yo no entendía, o sea, decía, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué? Y en este momento, ellos están acá con nosotros, y dicen así lo mismo, ¿ves? ¿Por qué? O sea, es porque mente, acá, se genera todos nuestros pensamientos, y estos pensamientos, tienen que ser positivos, corazón, porque es emoción, y esa emoción es vibrar desde el amor, ¿no? Eso es lo que nos dicen tesoros del cielo, esto, unidos los dos, hacen una acción, que es una acción positiva, por lo tanto, nuestro resultado siempre va a ser positivo, porque estamos en conexión perfecta de mente, corazón, mira, Miguel, nosotros no nos conocemos, nos estamos conociendo, pero hablamos el mismo idioma, porque debe ser que en nuestro pasado, ya nos conocemos, sí, gracias, por eso podemos hablar el mismo idioma, me has hecho acordar, Miguel, algo que tenía que haberlo dicho, siempre, gracias, siempre te da la oportunidad de recordarlo, siempre, así, y es un triángulo, hay mente, corazón, mente, corazón, así como que Roger, conversábamos y yo le dije, Roger, ¿y qué es la fe? ¿qué es la fe? ¿qué es la fe? es fe, es F de frecuencia, ¿no? frecuencia, tu frecuencia es tu pensamiento positivo, y es de energía, o sea, la fe es la frecuencia, con la energía, ¿qué quiere decir? todo lo que estás pensando, y cómo estás vibrando, ¿no? si tú piensas, positivamente, más la energía, que es la emoción del amor, todo va a ser excelente, así es, algo muy importante que, espero, que cada, de todas las personas que nos están escuchando, esto que les acabamos de, de dar con Miguel, lo practiquen mucho, y siempre, esa es una, bonita manera de conectarse con ellos también, siempre pensemos, mente corazón, mente corazón, y cuando la, es la, en ese momento que estamos con la cólera, ¿no? porque a todos nos pasa, suje también es, suje también pues, nos niega, ¿no? así es, en ese momento, como le digo a mi hijito, contamos, uno, mientras vamos saltando, dos, tres, cuatro, cinco, y cambian nuestro estado, tenemos que buscar ese cambio, ese cambio, ¿para qué? para soltar ese, decir, ok, ahora sí retorno a lo que estoy, queriendo destacar, muchas gracias, se lo agradezco de corazón, gracias, gracias, de corazón a corazón, gracias, gracias, linda, muchas gracias, bendiciones, gracias, Miguel, gracias, miren, ya se están sumando mal, tenemos a, a Larisa, tenemos a Percy, a Raquel Taite, a Jenny Quispe, gracias por estar en este momento, Alexander Mamán, a ver, ¿quién quiere hacer más una pregunta? ¿quién sin, ya no quieren hacer una pregunta en directo, entonces escríbanos en el chat, si les gusta, no les gusta el tema, algún aporte que quisiera que nosotros en este momento les podamos dar, ¿saben por qué ellos hacen un triángulo? ¿saben por qué? yo tampoco no sabía por qué, pero poco a poco, así como dice Royan, las ideas te llegan, ¿no? Sugei, una consulta, tú que operas, este, columnas, cerebros, me he dado cuenta, pues, algo, 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 interesante, ¿no? que en el coxis, la parte del coxis, el inicio de la columna vertebral, tiene la forma de un triángulo, o sea, es algo interesante, ¿no? que, que se aplica ahí geometría sagrada, ¿no? Inclusive la columna vertebral viene a ser como el tronco del árbol, ¿no? del árbol del, del paraíso, ya que las costillas serían las ramas, o sea, dentro de nosotros tenemos un, un, un árbol, un árbol del, del paraíso, y todo nuestro cuerpo es el paraíso, ¿no? O sea, es algo interesante la metáfora, ¿no? que, que, que Dios envió, envió al paraíso Adán y Eva, ¿no? Pero, si te das cuenta, nuestro cuerpo tiene la forma de un árbol, interesante, y la glándula pineal sería, como el fruto, ¿no? Es algo interesante. Entonces, el centro de mayor energía, ¿no? Claro, claro, Entonces, si nosotros queremos volver al paraíso, tenemos que volver, volver por la raíz, y tenemos que subir por el árbol, activar la glándula pineal, que sería el fruto, dejamos el fruto en su sitio, porque obviamente, pues, pecaron, ¿no? Adán y Eva, tenemos que volver por el árbol, tenemos que activar la glándula pineal, dejar, dejar el fruto, el fruto prohibido en su sitio, y entrar al volver, entrar al paraíso de nuevo, ¿no? ¿Qué tal metáfora, no? ¿Y eso cómo lo logramos? ¿Cómo? Obviamente, este, eso lo puedes, se puede hacer con la parte de transmutación, la que Dios, Dios en realidad, pues, mandó a Adán y Eva al paraíso para, digamos, les dio la energía sexual para conectarse con él, la energía sexual, y el otro para reproducirse, pero ellos utilizaron mal esa energía, ¿no? Y fueron arrojados del paraíso, y ahí empezaron obviamente los pecados, los problemas, y todas las cosas negativas que existen en el mundo, y a todas esas cosas negativas, en realidad es el diablo, pues, ¿no? Todas las cosas negativas, la envidia, la cólera, la ira, ese es el diablo, ¿no? Y muchos están pensando buscar el diablo como una figura, ¿no? Como una figura o algo, ¿no? Que en realidad, este, todos tenemos ese, esas cosas, ¿no? Cuando practicamos, digamos, la ira, el egoísmo, la prepotencia, la soberbia, estás teniendo un diablo en sí, ¿no? En tu cuerpo. Y el, y el paraíso viene a ser las cosas bellas, como el amor, la, la lealtad, la risa, y no todo es crear tesoros en el, tesoros en la tierra, es, es mejor crear tesoros en el cielo, porque se ha visto tanta gente que tiene mucho dinero, pero es vacío por dentro, y no hay nada más lindo que es, que tener, digamos, en la parte interna cosas hermosas, bellas, y que te puedas sentir en paz, en felicidad, y te puedas ir a la cama, en paz, ¿no? Total, y sin, sin preocuparte de tantas cosas, ¿no? Dice que cuanto más piensas, cuanto más piensas, más problemas te vienen, ¿no? Más problemas tienes, ¿no? Y sufres más, ¿no? La idea es no pensar mucho. Qué raro, ¿no? La idea es no pensar mucho. Hacer las cosas más sencillas de la vida. Royal, ¿por qué? ¿Por qué crees que no debemos pensar mucho? Que cuando piensas mucho, obviamente, empiezas a atraer, o sea, esos problemas, pues, empiezas a atraer tantos problemas, empiezas a, digamos, si vamos al campo, por ejemplo, al campo atómico, cuando empiezas a pensar, a pensar, o sea, estás emitiendo, estás emitiendo más frecuencias, y estás buscando donde no hay, ¿no? Estás, estás, este, es como que, estás, estás yendo a, a cosas que, digamos, que te van a hacer un daño, ¿no? Mientras si no, por ejemplo, los niños, ahí tengo un claro ejemplo de los niños, los niños no piensan mucho, simplemente piensan en jugar, en divertirse, en alegrarse, en reírse, y ya, y son felices. Los niños solo accionan, solo accionan, ya. Algo que, eh, estoy practicando con, mayor conciencia es, el no pensar significa, o te vas al pasado, o te vas al futuro. Y eso es lo que no se quiere, sino que vivamos el presente, que vivamos el hoy, el momento, porque lo dejamos de disfrutar, en el estar pensando en el pasado, y en el futuro, te olvidas de tu hoy, de tu presente, porque acuérdate que el pasado ya no existe, y el futuro no sabes si vas a despertar mañana, hoy estamos hablando, bonito, riendo, así, o mañana, nadie, uno de nosotros quizás no despierte, por eso, es el momento, el hoy, el agradecimiento, y el agradecimiento desde que uno abre los ojos, ¿no? Gracias, ¿por qué? Porque hoy puedo abrir mis ojos, gracias, porque tengo mi cama calientita, porque tengo mi café, que a mí me encanta el café, obviamente yo soy la mujer café, y yo agradezco mi café, agradezco porque tengo un techo, entonces, eso es lo que se quiere, agradecer las cosas pequeñitas, ¿no? Si no agradeces esas cosas pequeñitas, cuando tienes las grandes, te sientes vacía, o vacío, y eso es lo que no se quiere, tienes que gozar con cada cosa, ser como un niño, ¿no? Cuando tú le das un caramelo al niño es feliz, cuando le das un abrazo es más feliz, entonces, contagiarnos de esa energía de un niño, de la felicidad, la espontaneidad que ellos tienen, que te ven, te abraza, se ríen, juegan, grita, grita tú también, grita, ¿quieres gritar en ese momento? Grita, te dirán loco, loca, pero lo hiciste, y eso te da vida, te da energía, ¿no? porque a veces nosotros hemos dejado de ser niños, y nosotros necesitamos ser niños, justamente hay eso, ¿no? Reconexión con tu niño interior, que es importante, en mi caso, Suje y Sujecita, están felices, contentas, abrazadas, ¿no? porque ya hice el trabajo de reconectarme con mi niño interior, y si ella está bien, Sujecita es brilla, hace todo lo que ella quiere, porque le da fuerza y la potencia, entonces, ese es un mensaje bonito, por eso te decía, ¿por qué pensamos tanto? No, hay que vivir en la hora, y la última cosa que debemos hacer, al acostarnos, al cerrar nuestros ojos, no pensar en cosas, que nos pasaron el día, sino agradecer, gracias, porque ya estoy en mi cama calientita, y gracias, porque llegué a San y salvo a mi casa, gracias, porque tengo a mi familia, conmigo, y si la tengo lejos, también, pedir siempre protección divina, para cada uno de mis seres, cuando yo dejo mi carro, también pido protección divina, para ellos, porque, por decir, el viernes me estaba tomando un cafecito, al frente de mi hospital, y la grúa casi se llevaba mi carro, y uno de los señores me dice, se llevan una camioneta, y yo brinqué, a correr a sacar mi carro, porque se lo llevaba mi carro, y dije, gracias señor, porque hubo una persona, que me pudo, decir, que lo que estaba pasando, porque si no, tenía que relojar mi carro, en la, en el depósito, y después, todo un problema, sacar el depósito de tu carro, era el colmo, ¿no? que se lleven, del frente del hospital de policía, mi carro, pero bueno, esa zona ya está así, está bien fea, esto de lo que se lleve, la grúa, cada momento se está llevando, pero bueno, la próxima vez, tengo que tener más cuidado, donde dejó mi carro, así, bueno, eso fue, para amenizar la noche, porque la gente ya se está durmiendo, porque dicen que es domingo, y ya tienen que ir a descansar, no sé si hay alguna duda, algo que quisieran compartir, o tengan alguna, algo que nos puedan contar, ¿no? A ver, ¿quién se anima a hacer una pregunta acá, a la doctora Sugei, ahí, que está súper contenta, y feliz, contentísima, contentísima, a ver, ¿quién se anima? Y haciendo las, ocho y cincuenta y ocho, ya, hemos empezado, me parece, ocho, ocho y quince, ocho y ocho, hemos empezado, oye, ocho y ocho, mira, el número, clave, yo soy fanática del ocho, perfecto, el ocho, me encanta el ocho, excelente, mi número de teléfono es, termina en ocho, 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 poderoso, poderoso, yo en mi estacionamiento busco el ochenta y ocho, o si no el ochenta, si me gana el ochenta y ocho, el ochenta, ¿por qué crees que este, por, por qué te gusta el número ocho, ¿sabías? ¿Sabes algo? ¿Por qué ser infinito? ¿Por qué ser infinito? Sí, podría ser. Yo lo asocio con eso. Pero podría ser. Pero yo te digo algo interesante también, Sugei. A ver, cuéntame. Mira, y lo voy a hacer aquí, pero voy a ver si comparto mi pantalla, para enseñarles, ¿ya? Algo interesante. A ver, para qué. Aquí lo vamos a hacer. ¿Lo ve mi pantalla? Sí. Y aquí lo voy a pintar. Entonces, mira, en realidad, el ocho es esto, ¿no? ¿Cierto? Así es. Ese es el ocho. Y aquí viene otro. Vamos a hacer con otro color. Esto, eso no, 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 nunca lo han visto, ¿ah? No sé, quién sabe por ahí, pero. A ver. Con otro color, vamos a hacer con color azul. Mira. ¿Es el número ocho o no es el número ocho? Así es. Ya, ahora te explico. Este de aquí es una onda. Es una onda. Una onda en realidad es así, ¿no? Así. Es una onda. Simplemente que está volteada, nada más, te das cuenta. Solamente está volteada. Te das cuenta. Y para el otro lado es lo mismo, es otra onda. Y completa el número ocho. Qué raro, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Son dos ondas. Dos, perfecto. Son dos ondas. Y es un ciclo, o sea, es una frecuencia. Dentro de una onda hay frecuencias, hay ciclos, hay energía. ¿Ya? Entonces, este, coincidencia, ¿no? Que esta es una onda. Una onda y al revés también hay otra onda. Son dos ondas que conforman el número ocho. Qué locura, ¿no? Qué locura. Son dos ondas que conforman el número ocho. Por eso que el ocho tiene mucha energía. ¿Por qué? Porque está conformada de una onda. Y la onda tiene energía. Todas las ondas llevan energía. Por eso. Así como nosotros que somos energía. Obviamente. Energía pura. Claro. ¿Cuánto nos esto? En este congreso que estuvimos, en el Congreso Internacional. ¿Cuánto nos sacaron de energía? Me ganaste, ¿ah? 140 de energía. Dio 120. Sí, sí, definitivamente. Uy, mi amigo Miguel, y mi amigo Miguel tiene 100 de energía. ¡Guau! Miguel, ¿tú meditas? ¿Tú meditas, Miguel? Tiene buena energía, Miguel. ¿Tú meditas? Voy a activar su micrófono. Sí, sí, hola. ¿Tú meditas, Miguel? Sí. ¿Sí? Sí lo medito. Camino, bueno, medito aquí, y también camino, pie descalzo, en tierra, para una buena energía. y también hago ejercicios de templanza, estiramientos. Es lo que me dedico a hacer eso. Yo no salgo a, yo no salgo a trotar, a correr, a un gym, no salgo yo. Hago estiramientos. Eso sí me gusta. Los estiramientos. Sí, porque acaban de, o sea, yo puedo medir la energía de la gente. Puedo medir. Entonces, tu energía está en 100. Por eso es que te puedo decir que tú meditas. Y haces justamente lo que dices, ¿no? Algo importante que sabemos con Roger es canalizar la mala energía, ¿no? Y es cuando nosotros justamente caminamos en el, en el pasto, descalzos. Vamos a la playa y nos bañamos. Eso es la manera de sacar toda esa energía que no debe estar en nuestro cuerpo. Hacemos tierra, ¿no, Roger? Sí, evidentemente, es una teoría interesante que también mucha gente no lo sabe. Y casi, yo busco información y no he encontrado, ¿ah? Lo que pasa es que el cuerpo humano es un circuito eléctrico. El cuerpo humano es un circuito eléctrico. En este caso, la fuente de poder o la batería, como quieran llevarle, o el motor, está en los órganos sexuales. Ahí se produce la mayor cantidad de energía sexual. Por eso que Dios nos dio esa energía, pues es la máxima energía que tenemos nosotros. No producimos en otro lado otra energía. Ahí producimos en los órganos sexuales esta la mayor cantidad de energía. Desde ahí, tú puedes canalizar esa energía por tu columna vertebral y prender el foquito que es la glándula piñal. Y cuando regresa por el corazón, el corazón sería la resistencia. Que si la resistencia se energiza bastante, funcionaría, digamos, un campo electromagnético alrededor del corazón. Por eso que el corazón produce ese campo electromagnético, ¿no? De acuerdo a las emociones. Pero en realidad, como es un circuito eléctrico, todo circuito eléctrico debe tener un pozo a tierra. Y nosotros, por ejemplo, mucha gente dice, oye, ¿y cómo hago yo un pozo a tierra si yo soy un ser humano? Pues, justamente lo que dice Miguel, para nosotros, como somos un circuito eléctrico, nos cargamos de energía. Entonces, ¿qué necesitamos? Descargar esa energía con un pozo a tierra, pero obviamente no nos vamos a meter a un pozo a tierra, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es obviamente caminar con los pies descalzos. Es un tip para, digamos, aterrarnos, se llama la palabra correcta, aterrarnos, es caminar con los pies descalzos. ¿Para qué? Para que cuando venga una energía grande, obviamente, estemos preparados, estemos aterrados. Es importantísimo caminar siempre, siempre, al mes, dos, tres veces. Yo recomiendo eso. Yo lo hago con mi hermano, salimos a la playa a correr, y nos metemos al mar, y ahí descargo mi energía. Me voy al fondo del mar y me paro y en vez de hacer la transmutación hacia arriba para prender, digamos, y activar a la glándula pinal, lo hago al revés. Tomo respiración y hago hacia abajo. Poto la energía por mis pies, canalizo una energía por mis pies para aterrarme. Y eso es lo que hacía Steve Jobs. Steve Jobs, si usted lee su historia o han visto sus videos, era tan sencillo que hablaba en su trabajo, en su empresa, andaba a pie descalzo y paraba cultivando sus zanahorias. Él comía muchas zanahorias. La zanahoria tiene bastantes minerales de la tierra y ese producto también te aterra bastante. Comer zanahoria te aterra bastante. O meditar también sentados con el cóccix pegado al piso justo porque la colonia vertebral tiene el cóccix, tiene una forma de una punta. Esa punta tiene que estar pegada a la tierra y eso te aterra también. Son formas de aterramiento. Por eso que suceden los derrames, suceden paros cardíacos. ¿Por qué? Porque la gente no está aterrada. Tienen mucha energía y la mínima energía que llega, cortocircuito. Se quema el foquito arriba o se quema o el corazón obviamente para el corazón porque se quemó. Por eso es importantísimo. Toda persona debe aterrarse al mes uno, dos, tres veces aterrarse. Y eso, por ejemplo, no está en los libros, pero esos principios básicos de energía, ¿no? Por eso que lo decía ahí un famoso Nicolás Tesla. Si quieres entender los secretos del universo tienes que pensar en términos de frecuencia, energía y vibración. Por eso, si no estás entendiendo la Biblia aún, empieza a pensar en términos de energía, frecuencia y vibración y no vas a entender la Biblia. Porque fe es frecuencia y es energía. Si tú entiendes eso, frecuencia y energía, vas a entender la Biblia. Qué loco, ¿no? Así es, mis estimados. Y no es coincidencia que Miguel esté acá y todas las personas se han conectado. Porque he invitado más de 7000 personas de mis grupos, pero elegidos nada más y con esa energía han llegado a este... Así es, porque estamos manejando la misma energía. Por eso es que estamos acá. Eso es importante. Otra cosa que también, cuando yo pregunto, no, o sea, ¿cómo puedo mejorar todo esto? Lo que ellos dicen, porque a raíz de COVID y todo, la gran mayoría nos han obligado a poner las vacunas. Y esas vacunas, pues, lamentablemente están haciendo estragos en nuestro cuerpo porque no lo sentimos. Que esto va a venir posterior. Y dice, la forma de poder ir eliminando todo esto es comiendo sano, lo otro es tomando abundantes líquidos, líquidos, meditando, haciendo ejercicio. Es la forma de ganar energía y eliminar lo que tenemos dentro. Es lo que a mí así me lo han dicho. Yo porque le pregunto, ¿cómo puedo estar mejor? Ya te lo estoy diciendo, dice. Practica eso. Y cuando a mí me lo dijeron, para mí fue un balazo de agua. Porque correr, a mí me gusta correr, ¿no? Lo veía un poco fastidioso, levantarse temprano. Pero dije, no, lo hago. Si me están diciendo que para mí va a ser bien, me va a ser bien esto, lo voy a hacer. Y empecé a hacerlo hasta que corría diez kilómetros. Después, poco a poco fue bajando la energía porque, bueno, no hay pretexto, ¿no? Pero ya otra vez estoy iniciando nuevamente. Otra vez. Ya tomar más agua, más agua. Agua, agua. Claro. Justamente ese tema que estás hablando, este, mira, este, justo el término de vibración, ni siquiera en la Biblia lo dicen. Lo han sacado ese término, esa palabra vibración que es sumamente, sumamente importante. Y ese es uno de los secretos mejor guardados, ¿no? Del Vaticano y de muchas organizaciones, ¿no? La vibración. Inclusive en el libro Piensa y hágase rico, en su primera edición nos sacaron la palabra vibración. Y muy pocos, muy pocas personas obviamente saben de la vibración. Inconscientemente ustedes habrán dicho, Ay, cuando te despides de alguien, ¿no? Oye, buena vibra, ¿no? Te deseo buena vibra. Pero tú ni sabes por qué lo dices. Es que la vibración, como justo tú acabas de decir, este es ok, ¿cómo podemos eliminar, ¿no? Toxinas, cosas negativas de nuestro cuerpo. Es por medio de la vibración. O sea, necesitamos vibrar. Lo que pasa es que cuando vibramos, vibran nuestros átomos. Empiezan a vibrar, empiezan a moverse entre ellos. La idea es hacer que esos átomos choquen, choquen y produzcan energía. Que choquen, que choquen, que choquen, que choquen, que liberen energía. Y nosotros liberamos obviamente por medio de la sudoración, por medio del oriente. Pero es importante la vibración. O sea, tú quieres eliminar cualquier problema interno, ya sea sentimiento, emociones, tienes que vibrar. ¿Y cómo se vibra? No sé, pues no, en la iglesia se ha visto que empieza la gente a saltar, a decir, gracias, gracias a Dios. Por ejemplo, nosotros, cuando hacemos las terapias de sanación, justamente esos dibujitos, no es por las puras, los dibujitos que grita, no es por las puras. Ahí te están diciendo, hoy mira, haz esto, pero como no sabemos, simplemente pues lo dejamos pasar. Pero esa manera de liberar es gritar, Ahí, ¿qué estás haciendo? Estás vibrando tu cuerpo y los átomos se están moviéndose, ¿no? Y no sé si te ha pasado eso, cuando has salido de esas terapias, te sientes tan liberada, hasta tu rostro, tu rostro, yo lo veo cada vez que entro a esas terapias, mi rostro se limpia y veo más joven, me veo. Eso es algo espectacular. Porque todo lo que vas cargando que inconscientemente no nos damos cuenta, o sea, mejor dicho, conscientemente no nos damos cuenta de lo que vamos cargando. Cada uno es un mundo diferente. Problemas de trabajo, de la casa, hasta de la misma gente que tú ni siquiera conoces, pero te mandan sus malas energías, los famosos enemigos gratuitos que tienes. Ni siquiera te metes con ellos, pero te mandan la energía negativa. Todo eso se va sumando, pero cuando nosotros vibramos en alto, nuestro campo de protección a los agarra y los repele. Ya no te llegan a ti. Y si nosotros estamos con ese campo cuántico, porque esa es la palabra, es un campo cuántico de protección que con lo que estamos haciendo, que es meditar una de las cosas que suman al campo cuántico, todas esas energías se quedan pegadas ahí y no avanzan hacia ti. y si nosotros estamos vibrando así y seguimos haciendo terapias de sanación, terapias de alto impacto para seguir mejorando porque siempre hay cosas que mejorar, todo se va limpiando y, y, Roger, tienes razón, te ves mejor, si tenías alguna dolencia, se va la dolencia y estás con todas las ganas de realizar el objetivo que tienes en mente, a lo que nosotros llamamos como enfoque, ¿no? Y lo haces, lo haces porque dices, ya no tengo límites y vamos para adelante, ¿no? Después del, del objetivo que tienes es ponerle acción y ese objetivo con acción igual resultado, el resultado que tú estás buscando. Así es. Excelente, Sugei. Algunas preguntas finales, de repente, ¿no? Ya para cerrar este zoom importantísimo, me ha gustado, me ha gustado por la energía que hemos percibido acá en el ambiente y no es que estemos lejos, ojo, en el mundo cuántico, lo que decía Sugei, estamos súper, súper cerca. O sea, para la parte cuántica no hay distancia, no hay, no hay tiempo. O sea, ahorita estamos conectados, ahorita todos los que estamos en sala estamos conectados, estamos tan cerca, pero tan cerca ni ustedes ni se imaginan. O sea, eso es algo, algo raro para cualquier persona entender que en realidad estamos conectados, se llama la conciencia colectiva, ¿no? Estamos conectados todos, ahorita estamos conectados, porque estamos en este zoom y todos estamos atendiendo, estamos escuchando y estamos súper, súper conectados. Interesante, ¿cierto Sugei? Por supuesto. Es el primer zoom que realizo sobre el tema que me encanta, pero muy poca gente sabe de lo que esto está pasando. Y agradezco a Roger Belayarse de haberme invitado. La primera vez se perdona todo, ojo, ¿ah? Ya posteriormente pues esto va a ir fluyendo, porque eso es el objetivo, que fluyan las cosas. Los canales están aperturados y vamos a seguir confiando, soltar y confiar como acaban de decirnos, que es importante, suelta y confía. Es el mensaje para esta noche. Excelente, Sugei. Entonces, agradecer a todas las personas que se han conectado, que yo me los bendiga a todos, que esta semana que viene sea una semana para todos excelente y que se cumplan todas sus metas y proyectos en toda su vida, que sea paz y amor. por mi parte, saludos a todos, bendiciones, abrazo y Sugei, un besote, bendiciones, gracias por todo. Ahí me llegó, gracias. Gracias. Chao, chao, nos vemos. Gracias. Qué grande, qué grande, gracias. Excelente, Miguelito, gracias, Miguelito, por tu anécnota, por tu tiempo y por todo lo que nos has contado. Gracias a todos, bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.